¡Gracias! 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 Javier Torres completando los 10 kilómetros y Rafaelina ¡Vamos! ¡Rafaelina! Sofía Andrés del Rey Terminando su carrera Enhorabuena Venga, vamos a seguir animando Vamos a seguir aplaudiendo A nuestros amigos, a nuestros familiares Hoy habéis venido hasta Juntos A participar en este Sexto Cross Popular Cross Popular Venga, venga, campeones, terminando Tanto los 10 kilómetros como los 6 Venga, último, perdón Muy bien No, 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 no Venga, campeona, Dorsal 69 Yoli Venga, venga, seguimos aplaudiendo Y recibiendo participantes Último, perdón, último empujón Últimos metros, campeona, enhorabuena Muy bien, eso es, esa es la actitud, campeones Terminando hoy la prueba, este es mi sexto cross Enhorabuena para todos los que estáis completando Esa maravillosa carrera que han organizado hoy Desde el Ayuntamiento de Yunco Último, último sprint, últimos metros para vosotros Hoy enhorabuena para todos y cada uno De los que estáis completando Tanto los 6 como los 10 kilómetros En este récimo sexto cross popular En el Ayuntamiento de Yunco En el Ayuntamiento de Yunco ¡Vamos a por ello! ¡Esa foto! ¡Esa foto vale mucho! ¡Enhorabuena campeones! ¡Bravo! ¡Venga campeona! Terminando también Dorsay 65 ¡Enhorabuena Tiana! ¿Te encuentras bien? Ahí va un chaval ahí Y también Elsa Torres Terminando Sus 6 kilómetros ¡Ey! ¡Saluda a la cámara! ¡Venga a guardar este! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! He visto que ha podido estar un minuto o tres de un minuto ¡De repente esta allí está! ¡Vamos! ¡Venga campeones, terminando esos 6 kilómetros! ¡Fernández! Segunda clasificada, Yolanda Moedano del Pozo. Y primera clasificada en categoría veterana, María Guadalupe Sánchez Barrado. ¡Fernández! 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 Mroño, millimeter de la 21. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Campeona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Y con molestias, dice! ¡Ja! ¡Los dos fuera, quedalos! ¡Está lo funde de aquí a mí! ¡Muy bien, gracias! ¡Los dos fuera, quedalos! ¡Si os queréis juntar, os podéis juntar, me las os doy igual! ¡Categoría general absoluta, bienvenida! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Tercera! ¡Vamos a esa luz grande! ¡Muy bien! Segunda clasificada absoluta, el club Papi Rand, Oliva, Rodríguez y Jarro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡O para ponerla así más mueble, que tampoco pinta nada! ¡Muy bien! ¡También podemos dar un uso mejor! ¡Muy bien, gracias! ¡Mi primera! ¡Lasificada absoluta! ¡Sonia Hernández la Vela! Aplausos No se si hay vencido con el chiste A ver, acentos a mi Aceptos Muy bien Ola Aplausos Tien pero Más que vino Categoria y local Carlos Descarpena y Cadá Vamos a hacer un roba pega con el resto del podio Que triste A una vez que subo al podio Por favor Y no es para mi Que llame Que llame Que llame Segundo clasificado Loca Del Marathon Sting Bike Jaime Martín Que no esta Sube Ernesto Vamos ahí Ernesto Grande Ahí Que se le vea bien Y primer clasificado El lugar de los 6 km Jorge López Vamos ahí que se vea bien Ahí, ahí, ahí Con un poco de rocinela Un poco de rocinela Un poco de rocinela Bueno Un poco de rocinela Un poco de rocinela Ese es el primer lugar ¡Bravo! ¡Vale! 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 ¡Apantado! ¡Vosotros! ¡Vale! ¡Vale, gracias!